¡Mamá! ¡Papá! ¡Tenemos que hablar! Tranquilas, cielo. He hecho la sopa de ojos sin ojos flotando esta vez, como les gusta a los humanos. Los huéspedes no han venido para cenar, han venido buscando a Demi. ¿En serio? ¡Sabía que me caían bien! ¿Qué puedo decir? Todo el mundo quiere conocer un poquito a Demi. Quieren más que un poquito, quieren mucho. Son rastrea fantasmas, han venido buscando fantasmas como tú, Demi. ¿Rastrea fantasmas? Eso es malo, ¿verdad? Sí, han traído sensores y cámaras. ¿Cámaras? Bueno, me encanta que me hagan fotos de mi perfil, bueno. No lo entiendes, Demi. Si consiguen sacarte una foto, nunca más podremos tener una vida tranquila y normal en Pensilvania. ¡No nos dejarán vivir en paz! Es cierto, queremos integrarnos. Además, a lo mejor intentan llevarte a otro lugar. ¿Llevarme a otro lugar? ¡Pero yo no quiero irme! ¡Oh, esconderme! ¡Que no me alejen de aquí! Sois la familia que siempre desee. Cien años junto a vuestras almas. Y si me amáis, me deberéis proteger. Que nadie le haga daño a este feliz fantasma. Que no me alejen de aquí. Sin vuestros sustos, que no me alejen de aquí. Vaya disgusto. Aunque parezca muy tonto, no temo decir... Por favor, que no me alejen de aquí. Tan solo deseo una vida de miedo, como demostrarles que quiero quedarme. Por ti, por ti, y por Gregorias, y por ti. Que no me alejen de aquí, de mi familia. Que no me alejen de aquí, no lo permitas. Y aunque no tenga rodillas de rodillas, os lo tengo que pedir. Por favor, que no me alejen de aquí. Tranquilo, verás como todo saldrá bien. ¿Ah, sí? Para nosotros, pero tú estás condenado. Gregorias, no se van a llevar a Demi porque no van a encontrarlo. ¿Verdad? Pues claro que no. Podemos decirles a los rastrea fantasmas que se marchen. Pero de ese modo, intuirán que ocultamos algo y sospecharán más. Pues entonces, habrá que esconder bien a Demi. Tan difícil no será. En el fondo, ya estamos acostumbrados a esconderlo de los humanos.